¿Qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Muy buenas noches, bienvenidos a ¿Qué me estás contando? Hoy es martes 18 de octubre. Bueno, y hoy yo tenía ganas de que llegara el martes, claro, los martes viene el doctor Cardiel y la semana pasada dirá, hay que cortar la cabeza, carcelo, no sé cuánto en este equipo es una mierda, esto no vale, y a mí esas cosas me gustan mucho. No porque yo piense lo contrario, ni no, no, sencillamente porque digo, porque me da juego. También la gente me dice, no, es que no haces más que incomodar a tus, dicen a tus, con terribles, no, son mis compañeros. Claro, se trata de eso de incomodar a los que estén aquí conmigo, a todos sitios dicen, bueno, pues le hacen un poquito la pelota al que presenta y el que presenta lo lleva todo así y luego la gente se les duerme. Nosotros al revés, yo les incomodo. Cuanto más, mejor. Doctor Cardiel, buenas noches. Buenas noches, Cuco. Bueno, creo que es mejor que presente a David, ¿vale? Porque, claro, tú vas a tener que explicar muchas cositas, de esas cosas que te pasan por la cabeza. Yo entiendo que eres doctor y que los doctores tenéis esa locura, por eso sois doctores, porque hay que estar muy loco para operar, para hacer esas cosas que hacéis. Y te voy a dejar que recapacites un poco con lo que dijiste la semana pasada y la explicación que tienes que dar hoy, porque a mí el Zaragoza me gustó. Bueno, David, buenas noches. Buenas noches, Cuco, ¿qué tal? Me decías hace un momento, ¿hace cuánto que no venía después de una victoria? Y yo... Sí, puede que incluso sea que cuando todos, ¿no? Porque ahora que estaba recordando y creo que era el último vídeo del Real Zaragoza, así que estuve aquí. Por eso te he dicho, y yo hace mucho que no venía, y yo vengo todos los días, ¿eh? Y hace mucho que no venía después de una victoria del Real Zaragoza. Me maté una victoria de verdad. Sí, cierto. Bueno, a ver, de verdad, sí que es cierto que si... El partido pone lo en consonancia, ¿no? Si no marcamos ese gol al final, seguramente las lecturas del partido hubieran sido otras, pero bueno, se ganó. Creo que el equipo quiso ganar, o al menos se hizo bastante por ello, cosa que no habíamos visto en todos los partidos hasta ahora. Por lo tanto, yo creo que es una victoria de verdad sin discusión. Solemos hacer siempre un simil con el boxeo, que decimos, vale, a los puntos, ¿quién habría ganado? Yo creo que es obvio que el Real Zaragoza. Sí, sí, cierto. Por lo tanto, si no marcamos ese gol, habría sido injusto un empate. Yo lo entiendo así. Sí, cierto. Aparte, creo que el Real Zaragoza hizo una... No sé si se llama la buena primera parte, pero bueno, sí que quiso ir a por el rival. Presionó, bueno, o me recordó al menos a el Real Zaragoza de pretemporada, al cual sí que pude ver varios partidos en directo, con una presión alta. Pero sí que es cierto que el partido pone en un contexto con quién era el rival. Un Villarreal B que me pareció bastante flojito, todo hay que decirlo, pero no quiero quitarle méritos a una victoria, cuando sí que es cierto que los partidos que perdemos, a lo mejor también por detalles, somos bastante duros con el Real Zaragoza. Por lo tanto, victoria del Real Zaragoza. Mira que el doctor no estaba poniendo huevo hoy, pero es que encima está asintiendo con la cabeza y me lo pone más a huevo todavía. Doctor, yo he visto al Villarreal B este año un par de partidos y a mí me gustaba. Aquí tenemos la mala costumbre de pensar que cuando el rival hace un partido malo es porque el rival ha estado mal y a lo mejor no entendemos que igual es por mérito del Real Zaragoza y no por demérito del rival. Bueno, mira, ya sabía que vivas... No, no, claro, te lo he dicho hace un momento, ¿vale? Sí, sabía que este tema lo íbamos a comentar. No sé por dónde empezar. Sí, porque expliques. Si has cambiado de opinión, si sigues pensando que habría sido mejor perder para echar a Carcedo o si estás contento con los tres puntos. Bueno, me voy a explicar muy breve para que... No, breve no. Tenemos todo un ratito por delante. Y si quieres que estemos más rato... Miguel, estaremos más rato o no pasa nada. Yo no he quedado. Entonces, por partes, al tema de Carcedo lo tenía claro. Hasta el otro día lo sigo teniendo muy claro. Carcedo, si este equipo quiere crecer, se tiene que ir. Eso es una cosa incuestionable. Carcedo no acabará la primera vuelta. Dentro de un mes no estará. Eso es una cosa evidente. Esto es así y va a suceder. ¿Por qué? Pues porque va a ir a Granada el Zaragoza, irá a Tenerife, vendrá otro equipo y nos hará un roto. Eso es segurísimo. ¿Por qué? Pues porque el Zaragoza está como está, la calidad es la que es. Para mala suerte y para Enri, el futbolista determinante, en mi modo de ver, delantero es Azón, que está teniendo la mala suerte y ahora se lesiona más o menos seis semanas. Esto es así. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que jugar con un delantero, el otro tendrá que quedar insuplente, porque si jugamos con dos delanteros, si hay dos, ya no puede salir nadie más, porque miras al banquillo y es una ruina caracolera. Y entonces esto es así. Uno, dos. Un segundito, un segundito. Entonces, ¿cambias de opinión y tenemos peor plantilla que el año pasado? Sí, sin duda. ¿Has cambiado de opinión? Sí. Y eso que el año pasado era mala. ¿Pero has cambiado de opinión? Sí. Sí. Yo pensaba que teníamos una plantilla ligeramente superior, pero no es buena. No es buena la plantilla. Cuando el otro día dijeron, menos mal, el otro día la Ramareda por primera vez hizo justicia hasta esta temporada. Con Torrecilla. Dijo Carcedo Betellá, Carcedo Betellá, bien, pero Torrecilla dimisión. Vamos a ver, Torrecilla dimisión. Es el culpable en gran medida de lo que hay aquí. Y Raúl Sánchez. Bueno, yo con los que mandan me meto a poco porque la vida es muy larga y el escierto... A mí es que me gusta meter bien con los que mandan. Tengo esa mala o buena costumbre. Estoy con mi compañero, como no podía ser de otra manera, al hablar del rival del Zaragoza. El Zaragoza el otro día se enfrentó a un equipo, Alevín. Alevín fue, sin duda, yo lo comentaba en otra historia que tengo al margen de amigos. Yo iba desde pequeñito al fútbol con mi padre y yo hace años que no veía un equipo tan malo, solemnemente malo como el Villanueva del otro día. Que metió 18 goles, que sí, que lo que tú quieras. Pero es que el Zaragoza hizo presión, sí, pero es que no hizo dos pases en condiciones. Dos pases en condiciones. Entonces, el mérito del Zaragoza del otro día, hombre, evidentemente, como comentaba mi compañero David. Escuchad, este no es julio, ¿eh? Sí, este no es julio, sí. Entonces, David, si el Zaragoza en ese gol de Zapater no mete el gol, hubiéramos quedado 1-1, ahora estaríamos hablando de otra cosa y ante un equipo tan absolutamente malo como el Villanueva del otro día, ya es que el Villanueva tiene mucho, que sí, que todo lo que tú quieras, pero el otro día el Villanueva fue un equipo históricamente paupérrimo, pese a quien pese. Entonces, ganamos, debíamos haber ganado 5-6-7-0 un equipo en condiciones. Fuimos capaces de meter un gol y al final Zapater mete un gol buscado, suerte, lo que tú quieras. Me alegro del triunfo, por supuesto que me alegro porque son 3 puntos, sería un capullo si dijera, me alegro de las derrotas. Ahora bien, si esto sirve para que siga Garcedo y Torrecilla, el refranero español que es muy cuantioso, cualitativa y cuantitativamente en refranes, esto es engordar para morir, esto es simplemente un paso adelante y dentro de dos o tres semanas volveremos a hablar de lo mismo, estaremos aguantando o tirando hasta enero, vamos a ver si fichamos a alguien en enero, lamentable. Por supuesto, creo que ya no habrá ningún tipo de persona, forofo, abonado, amante del fútbol que cada vez veo que la gente entiende menos porque es que estás así. El otro día, de repente, me vas hablando y pienso, digo, sí, yo. Estamos, estamos, David, estamos ahí, ah, Carcedo, mete y otro, y de repente, mete el gol, se hace la luz en la famareda y empezamos ya a aplaudir como frenéticos, vamos a ver que es que lo que hay es lo que hay, que es que en un minuto no hemos podido cambiar. Pero escucha, estabas encadenando una serie de acontecimientos que no creo que ninguna persona normal, no crees que defienda a Carcedo. No, que no es que defienda, yo sé que Carcedo tiene sus partidarios, tiene sus detractores, pero evidentemente lo que sí le va a suceder a Carcedo, y repito, es riojano como yo, es un buen chaval que yo creo que seguro que lo es, seguramente será buen entrenador, pero le han dado los mimbres equivocados en este momento para entrenar a Zaragoza, porque los mimbres en este momento de Zaragoza son bastante deficientes. Tampoco quiero entrar en disquisiciones, ni quiero atacar, ni quiero meterme con ningún futbolista, porque no es mi obligación, ni es mi cometido, pero desde luego este equipo, el que piense que es un equipo para ascender o en enero se remedia mucho o es un milagro. No, no, y es obvio que, vamos, bueno, eso se veía venir muy de lejos. David, el doctor dice que, bueno, que esto es, digamos, que pan para hoy, hambre para mañana, porque es una casualidad lo de este partido, pero tú, sin embargo, has dicho que te había recordado el de pretemporada. Yo también lo dije, que a mí, si hay algo en lo cual me baso para tener un poco de fe es en que yo veo un Real Zaragoza reconocible con lo que me gustó en pretemporada, no en la competición oficial, ¿vale? Pero con lo que me gustó en pretemporada, sí. Entonces dices, ¿tiene que ser esto obra de un solo día? Yo empiezo a creer, vamos, yo sigo creyendo, no empiezo, yo sigo creyendo que no es cosa de un día. Y reconozco que Carcedo le ha cagado lo que no está escrito, sí lo reconozco, pero Nacho le ha cagado lo que no está escrito y acabamos como acabamos. Sí, sí que es cierto que a mí me recordó sobre todo la primera parte en la que creo que debíamos haber hecho un poquito más de sangre al Villarreal B, porque el Real Zaragoza tuvo una ocasión de oro para sentenciar un partido y convencer. fue la mejor primera parte de esta temporada. Eso es indudable, ¿vale? O sea, ya no voy a poner condiciones, pero me refiero así, sin duda. Y por eso creo que el Real Zaragoza tuvo una ocasión de oro por el rival, por la motivación que tuvo el equipo, porque al fin y al cabo también creo que el equipo salió con una motivación, por decirlo de alguna manera, que hasta no había visto. Y creo que tuvo una ocasión de oro para, al menos, ya no solo por haberle dado vida a Carcedo una semana más, o porque espera que se enfrentaran a dos partidos o dos salidas que creo que son bastante complicadas por campo y rival, sino por el hecho de, no sé, de haber convencido un poquito más, de habernos recordado más al Real Zaragoza que yo sí que he podido ver en directo en pretemporada. Yo tengo una pregunta, dices, vale, si tú coges el calendario del Real Zaragoza de estos 11 partidos, o pongamos 12 con el Granada, yo creo que el Real Zaragoza los mejores partidos han sido Las Palmas, el siguiente fue Levante, Sporting, y yo creo que bueno, sí, Villarreal ve, y los peores quizás con equipos de la parte bajada, entonces cuando decimos, y además nos pasó lo mismo el año pasado, y decimos, va, es que te vas a enfrentar con Granada, que viene a perder 2-0 contra el Tenerife que estaba como nosotros, o peor, vale, vas, Granada-Tenerife, tampoco confiamos en nada, en nada, porque dices, no confío en el míster, como el doctor, no me gusta la plantilla, como el doctor, hostia, yo le he visto un buen partido frente a Las Palmas, frente a Levante, frente al Sporting, frente al Villarreal ve, en la pretemporada, porque no podemos agarrarnos a eso de decir, este Real Zaragoza que vimos frente al Villarreal ve, se parece al que vimos frente a Las Palmas, frente a esos equipos que hemos dicho que a todos nos gustó, y esa pretemporada, que a todos nos gustó esa presión alta, ese Real Zaragoza, lo que vimos, que bueno, durante toda la pretemporada fue reconocible, ahora, hemos dicho siempre, es que no se parece en nada al de la pretemporada, y ahora de repente se parece en algo, pero seguimos diciendo que el míster no vale, la plantilla es una mierda, yo sigo diciendo que la plantilla es peor que la del año pasado, lo dije hace tres meses, lo dije antes de ayer, y lo vuelvo a decir hoy, pero ostras, yo creo que no es una casualidad el haber visto un Real Zaragoza que me ha gustado este fin de semana, porque ya lo vi antes, no es decir, de repente, Carcedo se ha vuelto loco, ha hecho una variable táctica brutal, y me gusta, no, no, me gustó la pretemporada, me gustó contra Las Palmas, me gustó contra el Levante, me gustó contra el Sporting, y me gustó contra el Real, porque tiene que ser una casualidad. No, lo que pasa es que yo creo que lo que yo creo que puede pasar es que el Real Zaragoza entre en esa dinámica de que hace, como hace un poco pasada la temporada pasada, de que va a hacer partidos buenos que va a sacar, incluso contra rivales de toque y demás, y va a hacer partidos malos, eso es lo que a mí me preocupa, y aparte es que creo que Carcedo, sobre todo el problema que tengo es que ha quedado señalado en dos, tres partidos muy claramente, pues quedó en Lugo en casa, con la planificación, el Mirandés quedó muy tocado, el partido del Brasil de Santander, ese es el problema de Carcedo, que es verdad que ha hecho, esas buenas vibraciones con partidos y plantamientos muy malos, porque yo se me quedan, o al menos a mí, tengo más clavado los partidos malos que ha hecho el Real Zaragoza, coincidiendo por supuesto que ha hecho minutos buenos, esas dos primeras jornadas, de hecho, tanto empatar en Las Palmas como empatar en Levante me parecen buenos puntos, como si se consiguen empatar en los Cármenes frente a Granada, es más que yo tengo muy marcado esos dos, tres plantamientos que me han dolido mucho, sobre todo tengo muy marcado el del Lugo en casa y el del Mirandés en Andúa. Que quede claro una cosa, que yo no estoy defendiendo ni a Carcedo, bueno, que hay que dejarle un poquito más. Sencillamente, esto no puede ser sí, no, sí, no, sí, no, adiós, buenas noches. No. Entonces, yo lo que quiero es llevarlos a ellos a la posición de dudar sobre su planteamiento, que a lo mejor los dos se han sentado aquí diciendo se tiene que ir, vale. Cuco, lo que pasa aquí... Mi posición es, te lo voy a complicar, te voy a dar motivos para que pienses diferente. Bueno, Cuco, si es que esto, si es que yo creo que con David coincido en que coincidimos plenamente en que ha habido partidos muy malos, ha habido partidos malos y ha habido algún partido bueno. También es cierto que a Carcedo no le ayuda nada la situación de una plantilla muy deficiente. Es decir, ¿todas las culpas de Carcedo? No, señor, porque Carcedo con la plantilla de la Recopa seguramente estaría en puestos elevados. Seguramente. Recordemos que Víctor Fernández con un plantillón de la leche, ¿vale? Pero de la leche. El otro día, viendo un canal de fútbol, vi un resumen de los goles de Oliveira en su vida, o sea, de los buenos de Oliveira en su vida, y el 80% con el realzado un entrenador que ha dado los mayores éxitos para el realzado. Una plantilla, es decir, imposible mejor. Pero fíjate, Cuco, vamos a ver, es que analizamos a Zaragoza, repito, no se trata de menospreciar a la plantilla, simplemente es un análisis de los futbolistas. No estamos ni insultando ni faltando, simplemente como aficionados estamos dando una opinión de lo que nos parece. Yo he sido el primero que a Simeone lo ha ponderado y lo sigo ponderando. En este equipo pondría a Cristian, a Simeone y nueve más. Es mi opinión. Y a Zon. Y a Zon, pero claro, a Zon, el pobre Monzo. Ahora hablemos de la lesión y nos contarás tú más o menos. Entonces, a este equipo le falta, David, fundamental, le faltan extremos, lo hemos comentado, este equipo está incompleto, le faltan extremos, porque claro, lo vimos antes de Jan Gwelle, Gwelle, a mí Gwelle me gustó, el pape Gwelle, que le llamaba yo un pape. Le pego un cabezazo, el rollo Darío Franco, Santillana, o quien te dé la gana, tan espectacular, de esos que se te caen en la retina, si eso es gol, se te caen en la retina para toda la santa vida, esos cabezazos que marcan los tiempos tan espectacularmente bien, pero tú dices, vale, no hay extremos, si te lo compro, pero ¿cuántos valores centramos, cuántos cornes sacamos sin hacer el gilicórner? Es que la cosa cambia, es que la cosa cambia, es que lo que estamos focalizando en, tú doctor, dices, Simeone, a Zon, ostras, es porque no hay laterales, no hay extremos, ostras, ¿cuántos valores pusimos bien el otro día? O sea, bien, bueno, ¿cuántos valores pusimos? ¿Cuántos cornes sacamos como Dios manda sin hacer el tontolaba? ¿Cuántos? ¿Por qué? Porque había un tío de metro de 25 en el área. Sí, pero fíjate, decís la pretemporada, bien, de la pretemporada han cambiado dos cosas fundamentales en la pretemporada, hubo dos futbolistas fundamentales en este equipo, sobre todo, a juzgar, por lo que el entrenador dice, son Manu Molina y Bada, que en este momento los dos no se encuentran en forma, perdonadme, Manu Molina no es el futbolista que seguramente vino, por lo que sea, no está en tan buena forma, y lo de Bada, yo, que Dios me perdone, pero Bada en este momento no está para ser titular de este equipo, no tengo nada contra Bada, absolutamente nada, pero yo creo que en este equipo Bada es una rémora importante, que seguramente no habrá nadie que le pueda sustituir porque a lo mejor mira el balcón de aquí, siendo que pienso como tú, yo ahora te digo a ti, vale, muy bien, y el tan machacado Bermejo, al que le habéis dado todos a diestro y siniestro, y ahora resulta que Bermejo es Dios en este Real Zaragoza. Bueno, el otro día Bermejo hizo un partido para mí, desde luego para mí, el mejor partido que le he visto en el Zaragoza, es decir, fue el único partido que dije, no es el jugador del casi, casi centro, casi meto gol, pues estuvo bien, Bermejo para mí el otro día estuvo bien, pero claro, estuvo bien Bermejo, estuvo bien a hacer los minutos que estuvo, estuvo Pape Güellek, a mí me gustó, la defensa, bueno, estuvo, estuvo, los laterales están más limitados por lo que sea, pues bueno, el colombiano, bueno, bien, el portero, como siempre, inconmesurable, yo creo que el portero hay que hacerle cuando el mozo se jubile, te lo tengo que presentar, por cierto, tengo esa apuesta contigo, al alcalde hay que decirle, Jorge, vamos a hacerle una calle a este hombre o una plaza porque se lo merece, estoy hablando absolutamente en serio, vamos a hacerle un homenaje, escucha, que lo comparto contigo, es más, en la nueva Romareda, a lo mejor la puerta número uno tiene que ser puerta Cristian, es que es un futbolista, que lo digo y lo repito, y caiga quien caiga, el Zaragoza hoy está luchando en la segunda división, porque hemos tenido un futbolista de la categoría de Cristian Álvarez, que ha sido el que nos ha salvado varias temporadas del descenso automático a segunda B, y esto es incuestionable, venga aquí, con perdón, María Santísima a discutirlo, pero esto es así, ha salvado, es de los porteros que salva goles y partidos y puntos, y debemos la categoría, desgraciadamente, en este caso, agraciadamente a que tenemos un portero que vale, vamos, es el mejor portero de segunda por descontado, y de los tres o cuatro más imponentes de España, ni más ni menos, si tenemos la suerte que lo tenemos en Zaragoza, que es el único que evidentemente está siempre perfecto. Escucha, al margen de sus actuaciones en el terreno de juego, es el capitán que necesitaba el Real Zaragoza. Claro, y pone conciencia, y pone aptitud con P, aptitud con C, se critica, y critica cuando dice las declaraciones hay que hacerlas en el campo y no con el micrófono, que es muy fácil. Estoy cansado ya de pedir a la grada cuando nosotros nos estamos dando lo que ellos piden. Entonces es un futbolista que dice, es que está absolutamente identificado con la afición, pero ¿cómo no vas a estar identificado con la afición si para la afición es un dios? Primero para mí, porque lo considero imprescindible. Y de hecho, cuando Cristiano juega, dice, échate a temblar porque cualquier cosa que pase no va a ser buena. Puede jugar de bollo, ¿no? Sí, claro, o ratón, o tú, o yo. No, yo no estoy ya para jugar de bollo. Joder, ya estamos aquí. Claro. No estoy para jugar de bollo. Conclusión. No, no. Carcedo, también es cierto que ha tenido la limitación de que la plantilla se le ha quedado corta, falta de extremos, los centros de capistas... ¿Teníamos que tener la plantilla cerrada? Sí, claro. Me hace falta esto y no me lo traen... Pero que al final sobra millón y medio o algo así, han dicho, ¿no? Y más también. Pues entonces ya me contarás. Tú recuerdas esas declaraciones que yo dije, eso es una puya hacia el director deportivo. Pero, claro, es que ha venido el Zaragoza, el Zaragoza de las limitaciones, el Zaragoza también entiendo... De las limitaciones que yo ya había engansado de las limitaciones por resulta que somos el séptimo tope salarial y igual el problema es que no hemos gastado lo que teníamos para gastar, ¿sabes? O a lo mejor es que, claro, para mí el proyecto de Aster no ha empezado todavía, que empieza el año que viene, pues a lo mejor han preferido ahorrar. También es cierto y le dejamos a David porque parece esto un monólogo, o sea, un biólogo. Los biólogos eres tú, tú eres doctor, yo soy... Lo importante, lo importante, seguramente este año es el Zaragoza de Transición. Ojalá que no suframos, ojalá que no suframos y que tengamos que estar 17, 18, pum, pum, en fin, esta tesitura... No compras lo que es un año de transición, ¿no? Hombre, si Dios quiere, en el mejor de los casos será un año de transición, si no, peor. Estamos en la jornada, será la duodocima ya, por lo tanto, ya no es segura, ya no son cosas que decir, no es que acaba de empezar, no. Es que la pinta... Ahora ya hablamos de realidades. La pinta que tiene eso... habla del doctor y dice, no, no, porque Bada no vale, porque este no vale, porque el otro no vale, el doctor la semana pasada habría, bueno, a Bermejo le habría puesto un lacito, lo habría llevado a la estadística, es más, lo habría llevado a Cordeletas donde fuera, ¿vale? Y yo vuelvo a insistir lo que llevo diciendo desde el primer día también, ¿eh? A mí Bermejo me gusta. No lo puedo evitar. Claro, es que yo creo que la gente un poquito que... es que tampoco creo que haya sido una masacre contra Bermejo, creo yo, ¿eh? Honestamente. Entre Jorge y Marco, y el doctor. Bueno, Jorge sí que le ha metido caña, ¿verdad? Porque he tenido el placer de oírlo, pero bueno. Y el doctor también. Bueno, a ver, pero claro, es que al fin y al cabo lo que le ha penalizado creo a Bermejo, es verdad, que si tú al fin y al cabo repasas su historia en el Real Zaragoza, no lo ves en goles, no lo ves en asistencias, no lo ves en esos detalles de partido, cuando es verdad que está siempre a punto de hacerlo, de hecho, y también coincido con vosotros que realmente este fin de semana si no han sido su mejor partido o su partido más completo o lejos está y lo uno con lo de Valentín Bada. Precisamente Valentín Bada, creo que de 11 partidos son 10 titularidades, jugándome a punta que creo que bajo mi punto de vista será donde a mí me gustaría ver a... A Bermejo. A Bermejo, evidentemente. Claro, si escuchas y Bermejo, además yo creo que todos que decidimos que Bermejo por dentro es por donde más rinde. Fíjate, en este partido frente al Villarreal hablamos de la incorporación de Fuentes en ataque, ¿vale? Que centró varios balones, bien o mal los centró. Y la gente decía, ostras, pues que Frank Gámez, no claro, es que Frank Gámez tenía por delante a Bermejo. Bermejo incluso se incorporó como extremo, puso balones, entró por dentro. Siempre va a estar más limitado Bermejo jugando de interior o extremo, como usted jugando, derecha siendo zurdo. Siempre va a estar más limitado. Es que yo creo que puede hacer más daño entre líneas. Encima con un delantero Gueye, como es Pape, que fija tantísimo en las defensas, que creo que puede, honestamente, o creo yo desde mi punto de vista desde fuera. Creo que puede hacer bastante más daño y teniendo en cuenta con que creo que va a más Sergio Bermejo. O sea, creo que ha ido a más desde que llegó aquí. Hizo una pretemporada bastante buena. Incluso marcó. Exactamente. Sí que será que empezó flojito, pero bueno, con el resto del equipo y con el resto de jugadores en esa segunda línea. Porque si seamos sinceros, ninguno está destacando. No está destacando Eugenic que ha salido, por supuesto, del once y ya está con sus famosas lesiones, que es algo que suele hacer siempre en todos los equipos. Sí, es histórico en él. Exactamente. No ha llegado a destacar Puche, no ha destacado Víctor Mollejo, es decir, que en esa línea... Bueno, Mollejo, creo que lo dejamos para otro día porque lo de Mollejo es como... Igual llamamos a Iker Jiménez, el cual es amigo nuestro, ¿no? Escucha, doctor. Te escucha, doctor, no te rías. Iker Jiménez es amigo nuestro, nos mandó un día un mensaje. ¿No lo oíste tú? Ese día me costaría... ¿Tienes por ahí el mensaje de Iker Jiménez? Si lo tienes, búscamelo y se lo ponemos al doctor. Entonces, lo de Mollejo es como un caso aparte. Es que dices Valderrama, no el cantante, ¿cómo se llama el cantante este de Valderrama? No. Mollejo. Hostia, Valderrama no lo llevas a decir. Bueno, tiene buen pie. Ya, pero... Doctor, tú y yo tenemos un amigo común de Huesca. Hace memoria con Eugenie. El día que Zaoza ficha a Eugenie me dice, te vas a cansar de pitarle. Es que, por favor, recordar los partidos de Eugenie en el año pasado, porque es verdad, su primer partido, debutó con gol de penalti. Y es que poco más. Es que, en fin, a mí me gusta mucho, sobre todo, ver actas, ver, ya sabéis que me conocéis, a mí me encanta ver historial Real Zaragoza. Y es que son dos partidos de buen pie, de buenos sacos de córners, pero sin relativamente importancia en el juego y ni mucho menos en el resultado del Real Zaragoza. Doctor, continúate, porque estoy buscando el mensaje de Iker Jiménez, que estoy en mi móvil. Entonces, en este momento, ¿cómo se encuentra la situación de Zaragoza? Pues el partido, dentro de que, repito, jugamos con unos alemines que el otro día fueron nervios, ¿sabes? Pues unos alemines, o sea, un equipo con punto honor, pero malos como un dolor, y no, y vararon dos jugadas, ya no hacía falta que Zaragoza molestara, o no, es que ellos eran incapaces de dar dos pasos. Con una salida de balón, que es así, horrorosa, horroroso, horroroso. Entonces, bueno, pues tiene mérito, bueno, pues tiene mérito, porque en el minuto 93 Zapater metió el gol, si no, estaríamos hablando de 1-1 y estaríamos hablando de otras cosas, punto. A mí me va a valer, pero a mí me va a valer, perdóname, que te corté así tan brusco, discúlpame, me va a valer mucho que Zaragoza, que Zaragoza llegue el viernes, creo que juega, ¿no? Y en Granada hagan un 0-1, diré, oye, Cuco, ole, ole tus, ay, sí, pero claro, si luego vamos a, ole tus huevos, aquí, escucha, aquí puedes decir, ole, pero claro, si luego llegamos a Granada y hacen lo que yo creo o me temo que van a hacer, que va a ser lo de siempre cuando cogen lo que cogen y llegan a Tenerife y más de lo mismo, entonces, ¿de qué estaremos hablando dentro de dos semanas? ¿Qué estaremos esperando? Sí, pero escucha, la final con el, ¿cuál es? La Andorra, No sé cuál es la Andorra, pero escúchame, doctor, que sí, que hasta enero no se va a solucionar, que hasta enero no se soluciona el tema. Pero que al final le decimos, no, es que si no llega a ser por el gol de Zapater, pero yo voy a existir lo mismo, el partido, si fuera, hacemos el civil con el boxeo y a los puntos, se lo habría llevado el Real Zaragoza, entonces, para mí habría sido injusto perder o empatar este partido, para mí lo habría sido, entonces dices, joder, te sonríe la suerte, también está mal que te sonríe la suerte en el último minuto, es que hemos perdido muchos partidos en el último minuto. Pero que el rival, hay que ponerlo en el contexto que hay que ponerlo, y el otro día, Villasreal, fue un equipo muy endeble, que no jugó ni a las tabas, y esto es una cosa evidente, no es que sea una cosa mía, David, es una cosa, vamos, de la afición, y el otro día tenía que haber sido un resultado de 6-0, cuando te enfrentas a un equipo absolutamente, y rotundamente inferior al Zaragoza el otro día, que el Zaragoza hizo un buen partido, hizo un buen partido, pero vamos a ver, las condiciones del equipo contrario dejaron que el Zaragoza hiciera seguramente un partido bueno. Sobre todo me dolió a mí la segunda parte del Real Zaragoza, porque viendo, exactamente, viendo cómo estaba el contexto del partido, viendo que el Zaragoza tenía el partido en su mano, se había conseguido adelantar que era lo que más iba a costar, pues a mí me dolió sobre todo la segunda parte no haber hecho, como he dicho antes, un poquito más de sangre. Claro, te echas atrás, entonces ya das más posibilidades, entonces lo de siempre, y luego al final, te empatan, y en el último minuto, Zapater te mete el gol, y Nestremis con suerte, yo me alegro por Zapater, pues porque bueno, oye, pues el mozo lucha, pelea, pero vamos a no sacar las cosas de contexto, vamos a pensar que el Zaragoza hizo un partido bueno, ante un rival muy mediocre. escucha esto doc. Soy Iker Jiménez, desde la nave del misterio, y nave del fútbol también, del retrofútbol, os mando un abrazo enorme, la mejor energía, ¿para qué me estás contando? ¡Qué bueno! Por favor, por favor, por eso Dios, podemos hablar con Iker cuando quieras, de estas cosas del fútbol, joder. ¡Qué bueno! Iker Casillas. De Iker Jiménez, muy amigo de Iván Martínez. Ah, bueno. Y entonces Iván me dijo, vamos, voy a ir de julio, de julio. Tengo un partido con Iker, y digo, ostras, se nos mande, que nos mande ese mensajito. Y de Sergio, guión julio. Escucha, no, no, que tampoco es Sergio, es Víctor. Víctor, ahora es Víctor, guión Sergio, guión julio. Llevo un cacao. Burgalo. Que Dios, que me perdone, porque es que yo, es que el otro día estaba con la matraca, con Víctor Burgalo. Escucha, ¿tú no te creías lo de Iker Jiménez? Porque me has mirado con cara de... Sí, con cara de... Luego te mandaré la foto para que veas que no es ningún imitador, o no, es Iker Jiménez. Pues aquí en algún partido, la verdad es que vendría y se haría cruces. Escucha, estamos hablando del... David y yo coincidimos mucho. Perdona, tú mientras estabas con el tema de... coincidimos en que el Villanera fue, un alma de la caridad y que el partido, lo ponemos en contexto importante, si Zagoza llega a Granada y pega un pelotazo y te mete un 0-1. 0-1. Si no, ¿qué quieres que te diga? Tres puntos más, más sufrimiento, más lo mismo... Escuchame, doctor, que te lo he dicho antes. No podemos pensar, aunque sea un acto de fe, que el mal partido del Villarreal... Yo he visto al Villarreal este... Yo, de los once que lleva, he visto dos. Y me sorprendió que jugase tan bien al fútbol, ¿vale? En un planteamiento ofensivo, bonito, ¿vale? Que luego defensivamente sí, tiene lo suyo, porque evidentemente iba 18 a favor, llevaba, y en contra creo que era muy parecido, vale, sí. Pues que otros a favor llevábamos 5. Hostia, y en contra llevábamos, creo que eran 8-9. Entonces dices, el planteamiento ofensivo que yo le vi al Villarreal durante dos partidos, a mí me gustó mucho. Cuando sale el Hassan este en banda derecha, tú me lo echas a mí y te dices, yo lo quiero para mi equipo, joder. Es que entonces, vale, tú quieres ser futbolista para tu equipo, que es el que nos volvió locos en la segunda parte, pero sin embargo es un equipo de mierda. Punto. Yo quiero a Hassan y punto. Este que lo pase a Zahada, y los demás que se los queden. Aparte dijo una cosa muy interesante el míster, que de hecho lo comentasteis en la transmisión, y es verdad, es que el Villarreal se lo ha hecho muy buenos partidos en casa, donde es verdad que ha hecho intercambio de goles, y me parece que se fue al Levante en ese equipo, le metió... O sea, es verdad. Lo que pasa es que le dijo al míster que fuera de casa... Sí, lo dijo, que no daban, que no les daba. Y creo que, o sea, retrató perfectamente a su equipo, o sea, y dijo que Zahada había merecido más, que había sido superior. Claro, pero fíjate, llegan los místeres de fuera para decir esto, y sin embargo aquí somos incapaces de decir que lo hemos hecho bien. Sobre todo el doctor. Pero que, vamos a ver, vamos a ver, joder, que parece que no se me está escuchando, a lo mejor es que estoy... Igual es que no me explico en castellano. No, escucha, es que eres aragonesca, abierrocico. No, no, Bueno, es riojano, perdón. Vamos a ver, Zahada hizo un buen partido. Sí, me confieso, hizo un buen partido. ¿Mereció ganar? Sí, mereció ganar. ¿Era un rival de enjundia? No, no era un rival de enjundia. ¿Iban por encima en la clasificación? Sí, claro. Entonces, cualquier rival de enjundia estaba por encima nuestro, ¿Qué partido hizo el Villarreal? Cuco, un partido pésimo. Escucha, que lo dije durante la retransmisión, si lo dije, que qué partido más malo del Villarreal ve. Pero, a lo que yo voy, y vuelvo a repetir, que no es que yo lo opine, sencillamente, porque me gusta meter usted el dedo en la llaga. Yo os digo, ¿No podéis llegar a pensar que fuera por mérito del Real Zaragoza, y no por demérito del Villarreal ve? 50% cada vez. Por mérito del Zaragoza, un 50% y por demérito del viaje. Ahora bien, repito, si llega el Zaragoza a Granada, y a Tenerife, y te araña cuatro puntos de esos dos desplazamientos, José Manuel Cardi, el aquí presente, se la envainará, y diría, oye, pues sabes que hemos cambiado 180 grados. Mañana voy a ir al Pilar, voy a poner 18 minutos, para que os ocurra. Porque yo no quiero que el Zaragoza lo pase mal, porque soy abonado, disfruto con el equipo, y lo que no quiero soy masoquista, ni un capullo integral, que quiero que el Zaragoza pierda. No, no es mi intención, no es que yo quiero ver al Zaragoza en previsión, porque yo fui a París, y he visto muchas veces al Zaragoza campeón, porque tengo una edad, cosa que mucha afición de ahora no la tiene, y aplauden... Los corners. Los corners. Siento ser un poco aquí duro. No, eso lo hemos hecho mil veces, se ha perdido mucho la exigencia de la Romareda. Claro, entonces, es que hemos visto partidos, tú eres muy joven también. No, pero escucha, pero eres el autor de la Zaragoza. Saco 30 años. Si hay un libro que resume la historia de la Zaragoza, de la Zaragoza, de David Ibu y algún compañero más. Saco 25 años. Entonces, claro, me saco 25 años. Yo he visto al Zaragoza en primera edición, lo de segunda era una excepción, y he visto a futbolistas magníficos. Tú también te vas pareciendo a mi edad. ¿Y qué pasa? Pues que ahora vemos el sufrimiento, la agonía, la penuria, el desasosiego que tenemos continuamente de la Zaragoza. Tú recuerdas, tú recuerdas esa canción que era, ¿dónde vas, Darío Franco? ¿Por qué vienes? Hacia aquí voy corriendo al fondo norte, porque acabo de marcar un golazo de cabeza. Y yo lo he dicho, a mí me recordó a Darío Franco, el cabezazo de papel. Y se le pegaba palos a Darío Franco. Claro, es a lo que voy. Pero, ¿cuántos palos se les dio a Víctor? Se les dio a Víctor La Guardia. ¿Cuántos palos se ha dado a tantos futbolistas que ahora decimos, este verano todo el mundo decía, ¿por qué no viene Víctor La Guardia? Hombre, por si tiene un poco de memoria, va a decir... Hombre, ya voy a que me critiquen y me... No, no, porque tiene una dignidad. No, no es una dignidad, sencillamente... Te decís, ¿por qué no viene Víctor La Guardia? Pero vamos a ver, ¿cómo va a venir Víctor La Guardia? Es que Víctor La Guardia igual se plantea venir. Vamos a ver, señor Víctor La Guardia, si usted por algún momento ha pensado venir aquí, no venga, porque es que literalmente lo han echado. No vaya donde ya lo echaron en su momento, porque le volverá a pasar igual. Pero es que, escucha, yo os hago una pregunta, nosotros, ¿vimos la temporada de Jim, la temporada digamos completa, ¿vale? El año pasado, ¿vimos un buen Real Zaragoza? No. No. ¿O vimos un Real Zaragoza resultadista? Como es Jim, al fin y al cabo, es que Jim es un entrenador así, realmente, que es muy respetable y que yo he sido muy defensor de Jim, ya lo sabéis aquí, que lo he defendido muchas veces. No sé, si vamos a que Jim hubiera merecido un proyecto para más a largo plazo, no lo sé. Recordemos que Jim viene aquí, mercado invernal, casi mercado invernal, que es cuando hace el milagro del Real Zaragoza, pero cuando tiene la capacidad de hacer un proyecto con su director deportivo, que es el que lo trae, el proyecto que hace es un proyecto que naufraga por todos los lados. Pero ahí pongo un poquito lo mismo de esta temporada. Los argumentos que tenía Jim tampoco eran mucho mejores. Pero si no recordemos que Jim y Torrecilla eran como cipi-zape o como un matrimonio de conveniencia, ¿vale? De manera que es evidente que, vamos, yo creo que es más que obvio que la relación que podía tener Jim con Torrecilla es mucho buena, mucho mejor que la que podía tener Carcedo con Torrecilla. ¿Que Carcedo tenga mejor con Sanjay? Sí, seguro. Pero que el equipo que hizo Torrecilla para Jim era consensuado por los dos, no tengo la más mínima duda. Yo recuerdo las declaraciones de Torrecilla de esto es como cuando tienes un hijo y qué bonito es mi hijo, tal cual, y Jim no llegó a decir cómo me gusta el hijo de Torrecilla, pero vamos, pero se habría casado con él. Lo habría, lo levaba siempre a los altares de un equipo y al mercado invernal y no, no, porque este es más competitivo, tal cual. Sí, era un equipo competitivo, sí, pero un equipo que nos habría gustado ver en la Romareda este año. Yo creo que tampoco. Y no es defender ni poner a Carcedo por encima de Jim ni por debajo, ¿eh? Es sencillo decir, vale, a lo mejor Cervera, que hablamos toda la semana, Cervera ha fichado por el obvido, perfecto. El fútbol de Cervera era un fútbol bonito para Romareda, no. Y mucho menos no tiene plantilla, hombre, bajo mi punto de vista no, es la plantilla idónea para Álvaro Cervera, ¿eh? Sí, pero te vas al mercado invernal, se lo comentaba antes al doctor, mira, esto es muy fácil, ahora tú vas a cualquier entrenador y le dices, oye, ¿quieres coger el Real Zaroz y te van a decir todos? Hostia, como ya pasó, que solamente lo coge Juan Martínez, como ya pasó. Entonces dices, hostia, no, pero conforme se acerga el mercado invernal, que encima sabes que hay dinero para fichar, dices, ahora sí que a lo mejor me apetece un poquito más, pero me la juego yo viniendo aquí dos meses antes de apertura del mercado invernal. No. 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 Por eso cuando digo yo, vamos a hacer un poquito de paciencia, porque no va a querer venir casi nadie con esta plantilla, el que venga, yo no creo que tenga capacidad para sacar este producto adelante, a no ser que llegue cerca del mercado invernal y ese mercado invernal le o se comprometa para hacer, como pasó con Paco Gémez. Cuando yo habla Paco Gémez que está Lalo Alantegui, Lalo Alantegui habla con Paco Gémez y Paco Gémez le dice venga, va, voy, porque se había, luego echan a Lalo Alantegui y le llama a Cuartel y le dice, ¿quién va a hacer los fichajes? Y dice, no sé que no tenemos director deportivo todavía. Y Paco Gémez le dices, ahí te quedas. Te quedas. Claro, esa es la gran diferencia. Entonces, ahora dices, ¿quién va a venir aquí con esta plantilla? O subes a uno del filial Emilio Larraz que por compromiso te lo va a coger. Bueno, tampoco es mala solución. O Garcés, o sea, entrenadores que ya hay en la ciudad deportiva y que puede hacer de puente, pero de puente para que haya un entrenador en el mercado invernal y puede incorporar los fichajes que a él le dé la gana. Pero recordemos que hay 16, no creo son 13 futbolistas que terminan contrato el año que viene. El que venga te va a decir, sí quiero esta más dos más. ¿Por qué? Porque todos somos conscientes que el proyecto de ascenso del Real Zaragoza empieza la temporada que viene. Porque por algo al director deportivo le reban un año. Por algo saben que hay 12 futbolistas que terminan contrato el año que viene. Por algo no se ha gastado toda la pasta en este mercado de verano. Se se afian los pasos cada día, son más claros, joder. Entonces estamos de acuerdo que es año de transición. Sí, total. Bueno, escucha, lo dijimos desde el primer día en este programa. Iba a ser un año y dijimos que creíamos que no iba a ser tan complicado como el pasado, pero que iba a ser un año de transición. Había 17 futbolistas que terminaban contrato. Ya se ha renovado alguno de ellos, no se va a renovar ninguno más. ¿Qué proyecto de ascenso empieza cuando hay 13 futbolistas que terminan contrato? O sea, que el día 31 de enero son agentes libres. ¿Qué proyecto de ascenso empieza en esas condiciones? Nin, Wu, no. No, no, está claro. Ahora. No me he falado, doctor. No, no. Solo que hablas fuerte. ¿Qué digo? Que sí, que de acuerdo, que estamos de acuerdo, por supuesto, vamos, los que entendemos mínimamente el fútbol sabemos que es una de transición. Ahora bien, habrá que llegar a 50 puntos, lo que es, lo que hay, y la Romareda, la Romareda, porque decía Sanyei, al final me ha pedido Sanyei, no, yo no, Sanyei, el señor Sanyei, no porque Carcedo va a estar, señor Sanyei, Carcedo estará hasta que la Romareda diga hasta que hemos llegado, porque si el otro día y con el 1 a 1 y con el 2 a 1 la gente gritó, gritó. Te digo mi impresión. Pues entonces, si la Romareda dice Carcedo, vete ya, señor Sanyei dirá, señores, porque es que si no, al siguiente dirán Sanyei, vete ya. Te digo mi impresión. Porque ese es el orden. Te digo mi impresión. Por favor, insisto. Que para Sanyei cae antes Torrecilla que Carcedo. Bueno, pues lo que sea, pues lo que sea. Mi apuesta es que para Raúl Sanyei antes sacrifica a Torrecilla que a Carcedo. Bueno, pues lo que sea mejor para Zaragoza. A Torrecilla, recuerda, lo renovan por un año y Carcedo no tiene contra tu año, tiene más. Pero no solamente por eso, sino porque la apuesta personal de este míster es de Raúl Sanyei. Pues es el que manda, ¿no? El que no es la apuesta es Torrecilla y lo dijimos también durante dos meses. La renovación de Torrecilla por un año es, si esto pinta mal, la primera cabeza en caer la de Torrecilla. De todas maneras, aquí estamos. Y cuanto más acerque el mercado de invierno, más claro lo tengo. Claro. Te tomas aquí que quede una cosa clara porque parece que David y yo aquí somos dos destructores. No. O sea, nosotros lo que queremos es que el Zaragoza gane, que suba a primera división, que se quede campeón de Europa. Es que parece ser que es lo contrario. No, joder es lo que queremos o no, ¿a qué estamos aquí? ¿Tú crees que veremos tú y yo a Zaragoza campeón de Europa? Pues chico, yo pienso en muchos años y tú también. Pero escucha, pero vamos, sobre todo porque hay reencarnación, no se supone. A lo mejor entonces sí que lo podemos. que esté bien, suba a primera, sus pasitos, luego llega, gane la, o esté en la Europa, lo que sea. Pero que somos taragotistas, pero lo que no queremos es sufrir. Es como si un tío que está anímico perdido y delgado perdido, ¿usted es que se tiene que poner a dieta? Pero, ah, que prefiero morirme, que ya bastante dieta llevo. Entonces, cuando me ha dado cuenta, mi bisabuelo, 103 años, va al médico y le dice el médico, va acompañado de mi tío Pepe, que en paz descanse, y le dice el médico, usted tiene que dejar de fumar. Siempre fumaba un puro después de comer y una copa de coñac. 103 años. Y el médico le dice, usted tiene que, bueno, le dice a mi tío, le dice, su abuelo tiene que dejar de fumarse el puro y la copa de coñac. Y mi tío Pepe le dijo, ¿ustedes gilipollas? El día que mi abuelo deje de fumarse el puro y la copa de coñac se morirá. Se nos acaba el tiempo ya, a los dos muchísimas gracias. A ti, señoras y señores, muchísimas gracias, muy buenas noches y a Parreal, alzalota siempre. Es verdad. Eso es... Deja de comer.